¿Qué hemos pretendido con estos presupuestos? En primer lugar, ajustarnos a la realidad de los ingresos y, naturalmente, ajustar los gastos a esa realidad de los ingresos y, sobre todo, no hacernos trampas al solitario, es decir, no engañarnos a nosotros, ni mucho menos engañar al vecino. Ajuste a la realidad, austeridad entendida como administración eficiente, siempre hemos dicho que había que mirar cada euro como si fuera el último y eso es lo que significa austeridad. No tanto como seguramente, de hecho, ya lo han dicho nuestros adversarios políticos en la oposición, no se trata de recortar en lo necesario o en lo imprescindible, se trata de dar prioridad a lo que verdaderamente es necesario y se trata de posponer o bien, efectivamente, de recortar o disminuir algunos gastos que, en época de vacas gordas, pues, como todas las familias, ¿no? Uno se puede permitir ciertos lujos, pero que en tiempo de crisis, pues, evidentemente, hay que disminuir. Verán ustedes que, en capítulo 1, en personal, la bajada es considerable. Ya quiero advertir que eso no significa, en principio, ni en principio ni al final, ¿no? Ya veremos al final cómo resulta la negociación del convenio con los sindicatos y las negociaciones relativas a la plantilla, al personal, ¿no? Pero esa cifra que ven ahí no implica ningún despido. La plantilla no ha dejado de crecer cuando, al mismo tiempo, se iban externalizando servicios. Nuestro planteamiento es que la plantilla se debe estabilizar, debe dejar de crecer y debe ir disminuyendo al mismo ritmo en el que, en años pasados, se han ido externalizando servicios. Es más, incluso, nos estamos planteando remunicipalizar algunos. De hecho, creo que casi, no sé si está hecha la previsión en los presupuestos, pero es nuestra intención recuperar, por ejemplo, la recaudación ejecutiva. En asuntos sociales, como ya comentaba, se asumen la gestión, a partir de marzo, de dos nuevas escuelas infantiles, lo que supone un importante volumen de recursos que tenemos que destinar a estas partidas. Tenemos que mencionar que Asuntos Sociales constituye, tras medioambiente y obras, la delegación más importante en cuanto al gasto, con más de 7,7 millones de euros de capítulos 2 y 4. Ahora es necesario cumplir el capítulo 6 de inversiones y no dejarlo al 20 o 25%. Normalmente, cuando hay dificultades financieras, casi siempre sufren las inversiones y entendemos que tiene que ser todo lo contrario. Si queremos atraer empresas, si queremos hacer atractiva nuestra ciudad, tenemos que invertir en ella. Hay una diferencia entre las inversiones que hemos presupuestado nosotros y las que presupuestaron nuestros antecesores. Como seguramente saben, del capítulo 6, inversiones, apenas se ejecutaba tradicionalmente un 25, un 30, o en el mejor de los casos un 40% de esa cifra reflejada. Esos 41 millones que reflejamos nosotros se van a ejecutar, si no en su totalidad, en su práctica totalidad. Y son inversiones necesarias para la ciudad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Leganés, por desgracia, parece una casa de hace 40 años donde no se ha cambiado el suelo, donde no se han cambiado las tuberías ni las puertas. Y tenemos que empezar a hacerlo ya. Tenemos que hacerlo, además, en las pobres circunstancias. Pero hay que hacerlo y, bueno, pues hemos obtenido, nuestro proyecto es obtener financiación bancaria, colaboración público-privada y también, naturalmente, ingresos propios.